Hola, mi nombre es Luis Manuel Hernández, soy el presidente electo de Index Nacional. Quiero desearles primero que nada que este 2021 sea un gran año para ustedes, gran año para sus familias y que logren todo el éxito que estén dispuestos a trabajar por él. Quiero iniciar con la plática y el mensaje que quiero transmitir es tenemos que generar ahorita puntos de acuerdo y sumar esfuerzos entre todos y hacer un gran equipo. Algo que nos ha distinguido de varios sectores es el trabajo en equipo, es el trabajo y desarrollo de ideas que fortalecen lo que es el sector y también nos da la trascendencia que nos ha caracterizado no solamente en México sino en otros países. Soy un fiel creyente que si al gobierno le va bien, a nosotros nos va bien también. La clave aquí va a ser encontrar cuáles son los puntos en común que tenemos y llegar a acuerdos concretos y trabajar sobre una agenda que va a ser flexible, va a estar cambiando, pero vamos a tener que esforzarnos para tratar de cerrar lo mejor que tenemos que hacer para el sector, para sus socios y también empezar a ver un poco más hacia el norte. Soy un fiel creyente también de que si Estados Unidos trae la agenda del T-MEC, tenemos que implementarla fuertemente y qué mejor que nosotros para que el T-MEC se logre de la mejor manera. Otro de los puntos que tenemos que esforzarnos es fortalecer los comités nacionales. Lo que queremos ahorita es trascender, llegar a lugares que nunca hemos llegado. Estoy viendo la posibilidad de unirnos con asociaciones de Estados Unidos y asociaciones de Canadá para poder integrar un mensaje en concreto como sector en todo lo que es la franja, si le podemos decir, o la mancha en el mapa mundial del T-MEC. Así también quiero que fortalezcamos mucho más lo que es la institución. Quiero crecer sobre las fortalezas de cada una de las 21 asociaciones. Quiero crecer sobre las fortalezas de cada uno de los presidentes y de los directores y quiero ver cómo vamos a desarrollar cada vocación en cada sector, entendiendo que unos sectores van a estar más avanzados en unos estados que otros. Y finalmente quiero decir lo siguiente. Este 2021 va a ser un excelente año para nosotros. ¿Por qué? Con el impacto que tuvimos del COVID-19, hemos entendido que la voluntad hace fuerzas que no existían antes. La voluntad la tengo, la voluntad la va a tener mi equipo, la voluntad la vamos a tener en el sector. Y quiero mandarle un mensaje también al gobierno federal, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, es que cuenten con nosotros para su proyecto. Ese proyecto va a estar mejor con un índex integrado y con un índex siguiendo agendas que sean de bien común para los socios, para el gobierno y más que todo para todos nuestros asociados que son más de 3 millones de personas. Muchas gracias. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index Vamos a ver el video. Gracias.